Y Josefa va a hacer sus, como se llama, sus flores de palma, sus flores de palma. Yo las había puesto a hervir con chalecita, ¿no? Sí, y carbonato, y que más les puso. Cuando les puso a hervir, les puso ajo, cebolla, carbonato. Los puso a hervir como unos 10 minutitos, ¿no? Sí. O 5, no sé. Y ahorita ya las escurrió y ya les puso cebolla. Aquí va hasta la cáscara del ajo. Aquí va hasta la cáscara del ajo. Aquí va hasta la cáscara del ajo. Aquí va hasta la cáscara del ajo.